Básicamente, los actos que vamos a hacer son como los años pasado. Ojo. Ojo. Donde hay un mangao, me venimos. No, ¿no? ¿No lo ha dicho yo? No, ahora pensamos así. Pero hay algunas cositas nuevas, otras historias, pues la cosa que nosotros habéis inventado y me ha ido a la foto de Cristina, ¿eh? Pues nada. Gracias, gracias. Vale, las cosas para hoy, no me pongo serio, porque soy un museo. 5 de noviembre, ¿vale? En una desinformación, a cargo del señor David Medina y un tal responsable de Luque, el que esté interesado allí en Kafka, ¿eh? Por favor, se inscriba, se ponga en contacto conmigo, para que aquella señorita tan guapísima, tan buena... ¡Olé! ¡Olé! Ni ex ni mujer ni nada. ¿De qué curso? ¿De tantra? 5 de noviembre. Aforo... Limitado. No, comprimido. Limitado, no, limitadísimo, ¿eh? No sé si ha dicho el abuelo que tenéis una aforación en el 5 de noviembre, ojo. Esto es una... para la reunión extra, porque aquí está el carnaval, y... queremos que haya más gente que el diferente. ¡Ay! 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 Vamos a preguntar a ustedes cómo se rima... ...Noronio... ...Besolla... ...y todas estas cosas que López de Vega... ...y los dejó durante varios años. No os lo deberíais de perder. Aforo SLL. Limitado no. Limitatísimo. ¿Ok? Bien. Bien. Aparte... Bueno, de todas las jornadas que hacía por el año pasado... ...te la veas vuelta. Bien. Destacar sobre todo... ...la presentación de una magnífica chiva también, ¿sí te has reunido? ¿Eh? ¿Negociado? 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 Vale, bien. No lo podéis perder. Y aparte, este año tendremos una antología, un concurso de antología de comparsa, porque a mí... ...el 8 de julio, el chicho, ¿dónde está? Esa estrella del... Ahí está, ¿no? Los chavales que concursen y se queden a gusto. El... 8 de julio. El chicho, bueno. Por lo tanto, empezamos por el final. ¿Vale? 8 de julio. Un concurso de antología de comparsa, ¿eh? 8 de julio. ¿Serio? De julio. Pantoja, ¿te han trao? Bien. ¡O jurado que no va a seguir en manos! No, 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 no. Que la escuela... Vale. Yo creo que esta edición no lo haga. El resto igual. ¿A qué va a tener? ¿Está los cárteles por ahí? ¿La educa? Eh... Es importante, después de la formación, ya la zampomba. El zampilón es la final, 27 de noviembre. ¿Veintitífe de noviembre? La zampombe ya en México, y la zampilón. La zampilón. Bien. Y aparte de decirlo todo lo que hay... Si tiene, si tiene, si tiene, si tiene, si tiene. ¿Vas a algo? Hay, sobre todo, una risa magnífica de un lote de Navidad. Por favor, no irse sin comprar un cuadrito de esto, porque me da milken y lo vamos a sortear. ¿Vale? Hay que arrollarte, cabrón. Ha quedado el viento. Bien. Y ya, sin más preámbulo... ¿Quién digo también, cabrón? ¿Con letra y música? ¿De 8 Antonio? ¿Ven a Luque? ¿El año anterior? ¿Fuero? Los aratos rojos, pero... ¿Vercionados, pero...? Se quedaron en el primero, eh... Los polvos Egisio. Un aplauso, ¿eh? Gracias. Las polvos Egisio. Los polvos Egisio. Un aplauso, ¿eh? Gracias. Buenas noches, estamos muy contentos de estar aquí en Aveño, me encanta ver que muchas veces hemos intentado venir pero ellos no pagaban, y esta vez los chavales se han portado con todos y nos van a dejar esta oportunidad. Con el detalle de que a lo mejor, 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 a lo mejor esta puede que sea una situación ya un poquito especial porque lo mismo nos quitamos el tipo y no nos ponemos más el tipo de eso. A lo mejor. No, no, ole, ole! Todo el tiempo trabajando desde las claras del día hasta que se pone el sol. La Pantoa estando presa, la Pantoa estando presa va a su casa más que yo. Guara, 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 guá, 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 guá. Yo soy el esclavo ericioso y a lo largo de la historia tú siempre me has visto a mí. Dibujao de perfil, dibujao de perfil, lo mismo que hace pa' mí Tengo el cuerpo destrozao, fíjate si no en mi pie, fíjate en lo peochismo Que ya lo tengo igualito al arca de saber Que tirando de la piedra, he llegado, que está en Hala, laAN Paràón, baràón, paraón, no me trate mal Que yo trabajo pa' finir, que yo no vivo pa' trabajar Paraón, 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 no me sale mal, que yo trabajo pa' vivir, que yo no vivo pa' trabajar. Que me polvo por la obra, que me polvo en cantidad, curando en pedazos polvo, me siento igual que en la show vida. Pero con esta es un gran, de la gente carnaval, polvo lo que son polvo, y yo la, 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 la y paraón, 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 no me sale mal. Que yo trabajo pa' vivir, que yo no vivo pa' acabar. Este pedazo de obra, que está tomando un patón, y no va a servir para aquí, guacármelo a la selección. Este año va a ser otra, ya no me pegan con el mismo, pero mira que las egipcias van a pegarse, es una y tenga otro año lo mismo, no, este año el que baila soy yo. Paraón, 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 no me sale mal, que yo trabajo pa' vivir, que yo no vivo pa' acabar. Paraón, paraón, no me sale mal, que yo trabajo pa' vivir. Paraón, no me sale mal, que yo trabajo pa' vivir, que yo no vivo pa' acabar. ¡Aplausos! 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 ¡Bienvenida! 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 No sé si fueron los dioses o algún mortal entiozado Los que mancharon la historia, profanando la memoria de nuestro templo sagrado Llegándole los honores a un faraón que se iba Navegando a la otra orilla, a bordo de su barquilla, con destino a la otra vida Oh, un faraón que se lo va sin que la tierra, último avión aquí presente en su manera Llegando un buen trinete y llega, sin abrirse el falla para la ocasión Todo hacen con su barquilla, es cualquier otro tipo Gloria por siempre a Enrique Villegas, emperador de las quince piedras Gloria por siempre a su dinastía, que vieron como lo despedían Sin que así lo mereciera, y el homenaje justificaron Con una calle que inauguraron, cuando ya viejo y se enteró Así se iba Enrique Villegas, como lo hizo Petro Blomero Dos compasitados compañeros, dos faraones, dos soberanos Sin que pedirse de su teatro y sin querer un baracal pasar Palma portanquillo, palma portanquillo de la boca, grítalo Palma portanquillo, palma portanquillo de la boca, grítalo de las quince piedras Llegando portanquillo de la boca, grítalo de las quince piedras ¡Sinué! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡No puedo, eh! Y le tengo que decir ¡A ver la herencia guapa con eso! ¡Eguillito, retilicio! ¡Fuera, na! ¡Vente conmigo al río Nilo! ¡Que te me ha enseñado el cocodrilo! ¡A tu caja, mona! ¡Tú pierdo venas sobre la arena! ¡Me está poniendo el paro de Andría! ¡Vaya mirando pa' Grasalema! ¡Con tanta fría pasando a la vía! ¡Yo ahí no puedo trabar! ¡Por eso la pinta me encanta el propio remano! ¡Y le pongo a pensar! ¡Sabelita! ¡Sabelita, Sabelita, 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 Sabelita! ¡Ea! ¡Va a trabar! ¡Nan, na, na! ¡Nadie sabe nada! ¡La gran pregunta de la humanidad! ¡Nan, na, na! ¡Nadie sabe nada! ¡Y cómo todo esto lo pudimos levantar! ¡Nan, na, na! ¡Nadie sabe nada! ¡Para todos nosotros te lo vamos a explicar! ¡Primero con una miera entre quincea y una miera que besa los dos de las pámonos y beber, sin comer, sin comer, sin fumar! ¡Con su puesto al estilo de cático, su horquilla y su manigueta! ¡Pues ahí tenemos que poner una piedra, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni diez, ni cien, ni vi! ¡Tú sabes cuánta pusimos! ¡Dos millones trescientas mil! ¡Nosotros solo y una por una! ¡Le lo juro por mi salud! ¡Ya podían haber inventado la pirámide del blabú! ¡Y luego con la mitad! ¡Pero es que además de mitad hay que rebella, en boca, plantea, en calar y cantar y por favor mirar! ¡Otra vez rebella, otra vez plantea, en los altavitadas! ¡Y venga, ahora ni se caminizan! ¡Y sin una pengo y que echar al capo! ¡Y con la espalda todo lo ría! ¡Más agobiado que el señor Ramos en un certamen de poesía! ¡Pues no! Pues el muchachito de cuarto milenio ¡Dice que esto lo hicieron! ¡Uno es la terrestre! ¡Cara, eh! ¡Esto lo ha hecho gente! ¿Este? ¡Este! ¡Lo ha hecho gente! ¡Lo ha hecho gente! ¡Este, este, este, este! ¡Con esa cara que tiene! ¡Ven aquí para el carajo! ¡Y que y mene! ¡La reforma laboral del faraón! ¡Mariano! ¡Tú tan jamón! ¡Lo que hace es fomentar la explotación! ¡Mariano! ¡Tú tan cabrón! ¡Obriga todos los días a trabajar! ¡Sin la pena descansar! ¡Esto no tiene remedio! ¡Un elpro de esa esclavitud! ¡Es lo que hace ganar su con Juan y Bebe! ¡Ay, que y mene! 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 ¡Ven aquí! para llevar de prevención, y en vez de darnos los cascos, darnos las gafas, darnos los guantes, para prevenirnos dando un condor. Nos vencemos, nos vencemos, nos vencemos por la prevención, y si mientras nos venzamos llega la Guardia del Faraón, le empieza a acabar de malo a la manifestación. ¡Vacilando de calma! ¡Vacilando de calma! ¡Vacilando de calma! ¡Vacilando del mundo de la puta! ¡Cállate y nada! ¡Toma! ¡Y el F7000 viene del rote! Disfrutarás también para acá llegar, ¿ah? ¡Yo sabía que ven y van a callar! ¡Yo sabía que ven y van a callar! ¡Aplausos! El Rodilla damos gracias a los dioses con la ayuda en esta construcción Pero no cabe duda que este tío es el que está más agradecido Por el 10% de comisión, el namón Lo ponemos de pie y vamos recogiendo Que le parece a mí que va a ser lo mejor A ver, mire la fraca que te estoy viendo Que te veo yo un día de esto Que yo soy la charometón Te veo yo un día de aquí porque no te he pedido Te voy a ir a la calle y me han puesto ya Pero no soy gallinero Así que no cabe el primero La semana de carnaval En esta semana yo no me he pedido Que ya está bueno, no me he pedido Que ya está bueno, no me he pedido Buena, 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 buena Yo trabajo va a vivir Que yo soy la charla Para una, una, una familia Yo trabajo va a vivir Por cierto, dije y d Rothen Yo me cargo en 적 Para una ojo Que yo soy la charla ¡Gracias! 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 Llega su hora, a ocho y media, al menos cuatro. Y dice que pone al niño en la fuente y dice el niño, coño, qué fría está. La madre loca de contenta, dos aves. ¡Ay, niño, carnal! ¡Ay, mi niño, esto es otro cochecillo a mi Paco! Le mandó un telegrama a Paco y le dice, Paco, tu niño ha hablado. Su primera palabra ha sido coño. Y le dice, Paco, coño, el tuyo que te ha llevado el cable. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a empezar a hacer lo que está haciendo el Super Po! ¡Vale! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Aplausos! ¡AH ház una leona! ¡Había no! ¡Nos tiene leona! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Si compraste el superfoto a la semana Si bailaste con Alaska y dinarama Si lloraste cuando se murió Xanquete La primera de las veces de las 18.747 Que Xanquete se murió Tú eres de los 80 como yo Si cuando Sabrina enseñó la teta La grabaste y luego en tu videobeta Tú la viste tantas veces que ensuciaste el cabezal Y el del video también Tú eres de los 80 como yo Si eres capitano, capitana Y tuviste a un alcalde que no fuera la teófila Imagínate que aunque tú no te lo creas Hubo uno una vez Tú eres de los 80 como los superfoto Que los 80 me lo traigo yo 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 Pues entonces muchas cosas han cambiado Las series de la tele han cambiado Y los ordenadores han cambiado La moda y los peinados han cambiado Pero mi sueldo y yo triunfado Eso no ha cambiado Este año no hay goleones Este año no hay goleones Este año no van con el tipo Pero mira que la reona van a pegarse Sueldo y yo Que los 80 nunca se fueron Que los 80 me lo traigo yo 80 me lo traigo yo 80 me lo traigo yo Los 80 me lo traigo yo 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a cantar ya una última cosita. Vale, amigos. Se mueran la carne. Yo, sin antes, agradeceros vuestra asistencia. Venimos todos los años a elevar y no habíamos venido todavía a elevar Salvo un par de días que estuve en Ikea, pero cada uno, por supuesto, ya está en Ikea. Y, como sabéis, tengo muchos amigos y siempre me habéis tratado de puta madre aquí, tanto antes, antiguamente, como yo me llamaba a otros sitios, me llamaba a Saletes o Fabricito y todo el rollo, y siempre me ha tratado aquí de categoría. ¿Sabéis? Yo llegué a ser peonero del carnaval, y lo sabéis mucho que estuve aquí, en el Villamarte fue un tratito espectacular, ahora quieren que sea peonero de Semana Santa, está más complicado. Y nada, encantadísimo. Encantadísimo, ¿vamos a cantar más bien para solo el año que viene? ¿No? Y a tele que borrar llamando. ¡Bien! 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 ¡Cámonos de Rob! ¡ Wik! ¡Bien! ¡Back! ¡Bien! ¡Bien! ¡Obén! ¡No! Bueno la verdad, muchos retos, la categoría adjustable para poder entrar también. Y nada, volvemos aquí. Sí, también. Que cualquiera hay, les opoques varios divas y a nosotros tres semanas, Y ahora vamos a ir para que todo el mundo haya ganado con la presentación de la noche de pelota, ¿vale? Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Soy Chaperosa! 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 ¡Soy Chaperosa!